Ha pasado un año desde que comenzamos esta gran aventura, tantas cosas vistas y vividas que toda una vida no alcanzaría para contarlas, más de 7000 kilómetros recorridos por todo el bello país de México, de punta a punta, rodando por cada estado, cada ciudad y cada pueblo. Nuestra meta, llevar conciencia a toda la juventud mexicana en más de 100 escuelas preparatorias y universidades por todo el país. Nuestra herramienta, una bicicleta y charlas a miles de jóvenes mexicanos de todas las clases sociales y todos los tipos de colegios. El proyecto que comenzó como un sueño de juventud es hoy una realidad. El esfuerzo, la dedicación, el amor y la ayuda de tantas personas lo han hecho posible. Hoy Muchuela Rodante es uno de los proyectos sobre dos ruedas más importantes y reconocidos en el país. Hoy llevamos al plano de lo real el sueño de libertad y camino de tantas y tantas personas. Hoy integramos a jóvenes mexicanos y les ofrecemos la posibilidad de experimentarlo por el tiempo que ellos deciden. Hoy motivamos a más y más personas a dejar un momento el auto y abrir los ojos a una realidad que está al alcance de sus piernas. Hoy enseñamos y aprendemos a observar el mundo desde un nuevo punto de equilibrio. El camino no ha sido sencillo. Hemos caído y nos hemos levantado una y mil veces. Hemos pasado hambres, calores, fríos, lluvias. Hemos sido ignorados por una vieja guardia que se resiste al cambio. Una guardia que aún no entiende que el vehículo del futuro se inventó mucho antes que el automóvil mismo y que aún no entiende que nuestra lucha no es contra ellos y mucho menos contra el auto. Nuestra lucha es en pro de la incorporación de más posibilidades de movilidad y en pro de la salud a un país que desesperadamente la necesita. Y aún con todo, Muchuela Rodante permanece firme y mira hacia un futuro lleno de logros. Con nuevos rodantes llenos de ideas frescas y deseos de conocer su país. Con nuevos contenidos y muchas más escuelas por visitar. Con el corazón ardiente y una voluntad férrea por transformar el mundo que nos rodea. Por eso, hoy les agradecemos su compañía porque ustedes son el corazón de la mochila rodante. Porque sin ustedes, nosotros no existiríamos en la forma en que hoy lo hacemos. Porque más que nuestros seguidores, ustedes son nuestros cómplices de sueños. Nuestros cómplices revolucionarios en la lucha más pacífica. La lucha de las conciencias. Y por ello, también pedimos su ayuda adquiriendo productos de mochila rodante. Tales como sus playeras, su manual de cómo comprar la primera bicicleta, con donativos voluntarios o con la contratación de sus conferencias. Porque nuestro camino es solo en bicicleta. Porque este es nuestro tiempo y esta es nuestra tierra. Y porque si nosotros no la cuidamos, si nosotros no la procuramos, ¿qué clase de seres humanos seríamos? Por un México más sano. Por un México más consciente y congruente. Por un México más limpio. Por un México donde la juventud se involucre con el corazón. Nosotros seguiremos viajando una y otra vez. Este, el siguiente y el siguiente año, cada vez más fuertes, cada vez mejor organizados. Nosotros somos mochila rodante y si estás escuchando esto, ya eres parte del cambio.